Esta es una de las zonas que yo creo que más nos va a sorprender cuando se inaugure el estadio, bueno, cuando se inaugure, cuando comience ahora la temporada, esto tened en cuenta que son imágenes de hace una semana o un pelín más. Este es el área VIP que se encuentra debajo de la grada del lateral este y que va a tener una visión del túnel de vestuarios. Allá a lo lejos podéis ver los paneles de Pladur que se irán sustituyendo por las distintas mamparas de vidrio para poder ver el túnel de vestuarios y los jugadores saliendo y entrando aquí. Esta de aquí es la entrada que tenemos detrás de los banquillos y por ahí a lo lejos, esta parte con los focos blancos y demás es por donde discurre el túnel de vestuarios. Aquí está la salida al terreno de juego, así que si no me equivoco, esta es la zona del área VIP bajo la grada del lateral este que se encuentra hacia el fondo norte, detrás justo del banquillo del Real Madrid. El banquillo del Madrid estaría por aquí arriba, en esta posición. ¡Gracias! ¡Gracias!